¡Gloria a Dios! 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 Ahora vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Vamos a estudiar el libro de Lucas, Lucas capítulo 22 del versículo 47 hasta el versículo 71 Busque allí su Biblia donde tendremos nuestra primera lección del día de hoy Lucas capítulo 22 versículo 47 hasta el 71 Ya están todos los pastores, ministros preparados para predicar la palabra del Señor Nuestra hermana Arangeli Flores nos ayuda con la lectura ¡Adelante hermana! ¡Amén! Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén! Arresto de Jesús es el título que tiene acá en la Biblia Mientras él aún hablaba se presentó una turba Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos Y se acercó hasta Jesús para besarle Entonces Jesús le dijo Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer Le dijeron Señor heriremos a espada Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha Entonces respondió Jesús, dijo Basta ya, dejad Y tocando su oreja le sanó Y Jesús dijo a los principales sacerdotes A los jefes de la guardia del templo Y a los ancianos que habían venido contra él ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palo? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo No extendisteis la mano contra mí Mas esta es vuestra hora Y la potestad de las tinieblas Padre, gracias Señor por haber dado lectura a tu palabra Háblanos Señor a través de los labios de cada uno de los ministros Que en esta mañana van a escudriñar tus escrituras Señor Gracias Señor porque cada día más tú nos instruyes Nos edificas a través de ella Amén y Amén Amén, Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Muy felices de estar aquí en los matutinos Hoy día especial para el Señor Amén Ok, estamos listos Ya tenemos ubicado ya el libro de Lucas capítulo 22 Continuamos, continuamos con Como dice nuestro hermano en la antesala La antesala de la muerte de Jesucristo Aquí ya nos encontramos con la parte del arresto de Jesús Llegó el momento Ya él llegó a Jerusalén Lo recibieron con mantos, con palmas Pero como todo en la vida Decía una gobernadora de aquí de portuguesa Dice que después de una subida viene una bajada Y son procesos que se presentan que uno no entiende por qué Pero sucede Lo reciben pero como un rey Pero él venía como rey y como mesías Ahora Lo persiguen para matarlos ¿Quiénes lo persiguen? Los enemigos Siempre los enemigos los tendremos Por todos lados Así como el hambre El hambre está en todos lados Así está el enemigo El diablo Que el Señor lo reprenda Los demonios agazapados Viendo ahí como atacan Como atacan a los hijos de Dios Y aquí el versículo 47 Dice así Mientras él aún hablaba Se presentó una turba Una turba Y el que se Se llamaba Judas Uno de los doce Iba al frente de ellos ¿Quién era Judas? Pues Judas Pues Judas Era uno de los discípulos Del Señor Escogido por el Señor Porque el Señor fue que lo llamó A todos los discípulos El Señor lo fue agarrando poco a poco Y formó un equipo Pero entre esos doce Estaba Judas Judas No era creyente Judas lo que era Era un aprovechador Siempre como hay personas Que se aprovechan Como dice la gente Se aprovechan del pánico Entonces consiguió una Una hendidura ahí Para meterse Para colarse Como un espía Y por lo tanto pues Terminó mal Todo el que Llega a una iglesia Para ver que consigue Económicamente Pues le va mal Le va mal Hay veces que viene Un mundano A buscar dentro de la iglesia Lo que no consigue en el mundo Pero no es la salvación Viene buscando a ver De quien se aprovecha A ver a quien roba A quien tracalea O para comer de los tontos Como dicen por ahí Ah bueno allá Allá me van a dar comida Y voy a vivir bien Porque esos hermanos Son muy buenos Y me voy para allá Seguro que esos van a recoger Una cesta de comida Son aprovechadores Pues Judas Dice que era uno De los discípulos Uno de los doce Iba al frente de ellos Usted sabe lo que es Ese caballero Después de andar Con el Señor Ver los milagros Que Jesucristo hizo Si en caso O yo No lo sabemos Si en caso O yo Los discursos Llenos de vida Que el Señor Jesucristo Dio para esos tiempos Y ahora Representando La muerte Hermano Él Iba representando La muerte Porque Él ¿Por qué encabezaba eso? Porque él ya lo había dicho En Mateo 26 Versículo 48 Él dice que se había puesto De acuerdo Con los Malucos Con los perversos Con los malvados A quien le diese el beso Ese era Prenderle Hermano De eso todavía existe No vamos a creer Que ya Eso Judas Aunque tenga otro nombre Todavía existen Todavía los hay Pero hay que ser de verdad Caradura Dice la gente Después de Haber aprovechado Y haber comido Por mucho tiempo Porque él se comía Las ofrendas Del equipo Y ahora Encabezando Una turba ¿Quién? ¿Quién encabeza La turba? Don Judas Don Judas Hay personas Que se prestan Para eso Para las turbas Hermano Se prestan Cuando usted ve Que un grupo De personas Las encabeza A una persona Que supuestamente Conoce al Señor Y van en contra Aún del pastor Se ponen de acuerdo Con unas turbas Y dicen No lo queremos Aquí Si esa Aparece Ya Son turbas Diabólicas Porque si anduvieran Por la vía legal Ellos consultarían Hablarían Personalmente Con el pastor Hermano Usted está afectando Esto y esto Pero por qué Por qué tienen Que hacer turba Cuando Quieren quemar Couch Y quieren quemar Carro Y de todo ¿Qué es lo que hace? No lo hace una persona Lo hace Las turbas No que No es nada Solamente nos vamos A parar en una esquina Y vamos a Vamos a gritar Ahí a gritar Detrás de los gritos Viene Gente Dañada Porque le golpean Los carros Le tiran piedras Le rompen Los vidrios Todas esas turbas Hermanos A Dios No le agrada Porque cuando Queremos arreglar Un problema Vamos al diálogo No se necesita Hacer manifestaciones Manifestaciones Esas manifestaciones Que al final Lo que salen Son criaturas muertas Salen niños Afectados No pueden Asistir a clase Transportitas Que hay veces Que tienen que Trasladar El alimento No pueden Porque hay una turba Una turba Porque quieren Reclamar Por las malas Judas Encabezó Esa turba Que nosotros No seamos De ese tipo De personas Estos días Vi una foto De uno De un evangelista Creo que Encabezando Una turba De protestantes O sea Protestantes Me refiero A que andaban Manifestando Y él Quizás No se dio Cuenta Pero salió Pero justito En la primera Plana Y eso Lo pasaron Por internet Hermano Nosotros No podemos Meternos En esas tonterías Porque mire Están sacando Fotos Y al único Que agarran Es a uno No sacan A más nadie A uno ¿Por qué? Porque la Biblia Dice Que Dios Resiste A los soberbios En esa manera Están mostrando Que nosotros Somos Carta Y para que Ustedes digan No eso es mentira No aquí está Chicos Mira Clarito están Nosotros no somos Encabezadores De turba Un pastor No se puede Prestar Para motinar Al pueblo No Un creyente No se puede No se puede Prestar Para eso Eso es Del diablo Pues aquí Judas Conociendo Supongo yo Que conoció La palabra Porque la oyó Que no la retuvo Esa es otra cosa Pero aquí dice Y se acercó Hasta Jesús ¿Para qué? Para besarle Que hipócrita El beso es Judas Dice Por eso Que nosotros Tenemos que Tener cuidado No que nos besen ¿No? No Mi esposa Tiene el permiso Para besarme Todas las veces Que quiera Pero Hay veces Que personas Que le dan Un beso A uno Pero el beso De Judas ¿Por qué? Le dan el beso Por un lado Y por otro lado Le están hablando Mal de él No Ese es un loco Ese es un perverso Ese es este Y este Y este Y empiezan a hablar Y le dan un beso Esos son los besos De Judas Esos son los besos De Judas No es que No podemos aceptar Un besito Depende de donde ¿No? Y Está bien Pero No No nos prestemos Para dar Señales tan malas Como lo hizo Este caballero La señal Para que prendieran Al señor Era un beso Y hay personas Que traicionan Al señor Por cualquier cosa Y dice la biblia Verso 48 Entonces Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas Al hijo Del hombre ¿Sabía el señor Que Judas Lo iba a entregar? Si lo sabía Una de las cosas Que ayer Yo me daba cuenta Que el señor Jesucristo No desacredita A nadie Y hablaba Con unos hermanos Que a un Perdón Jesús Sabiendo que Judas Era el que Lo iba a entregar No Arremetió Contra él En el momento Que él habló Y que dijo El que moja El pan Conmigo Ese es Esa fue La única señal Que dio Pero nadie Lo entendió Ah Pero Si nosotros Como pastores Sabemos que Dentro de la iglesia Hay un traidor Hay alguien Que está tramando Algo contra nosotros ¿Qué hacemos nosotros? Hermanos Si sabemos El nombre Lo denunciamos A todo el mundo Y si es posible Lo metemos Por el Facebook Lo lanzamos Mire Aquí hay un demonio Aquí en la iglesia Hay un diablo Ese fue Está disciplinado Diez años De prisión Ese es un diablo Hermano No lo reciban En casa Eso lo hacemos Nosotros Jesucristo No habló Mal de Judas No dijo nada 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 O sea No lo No lo No lo Le encochinó La vida Como dicen Para Meterlo en tremendo Porque Él al decir Que era Judas Que ese fuera Formado ahí O una turba Fueran acabado Con Judas Pero el Señor Jesucristo No le gustan Las turbas El Señor Jesucristo Lo dejó Y eso es importante Judas Hizo Lo que ya había En el corazón De él Cuidémonos Nosotros De no caer En el terreno De Judas Cuando una persona Cae en el terreno De Judas Este Puede traicionar A quien sea Puede hacer cosas Horribles Un Judas Es el que traiciona Al Señor En que sentido Haciendo lo contrario A lo que enseña La Biblia Eso es un Judas Una persona Que habla Del Evangelio Y habla Tan bonito Pero por otro lado Hace lo peor Como dicen En Chile Predicadores Es gática Predican Pero no practican ¿Por qué? Porque hablan Muy bonito Pero Tienen La palabra Muy lejos De ellos Y dice aquí Viendo Los que estaban Con él Lo que había De acontecer Le dijeron Señor Heriremos A espada Hermano Ellos estaban Dispuestos Si solamente Jesucristo Fue dicho Agarren a Judas Ese Ay hijo Pero hermano Querido El Señor Jesucristo No le gusta La violencia No Ese tipo De violencia No le gusta La Biblia Dice que Los violentos Son los que Arrebatan El cielo Pero no son Los violentos Que andan Con un machete O peleando Por ahí No señor Los violentos Esos que Batallan Contra el diablo Y salimos Vencedores Hermanos Amados Tenemos Que cuidarnos Del espíritu De Judas El hermano Juan siempre Lo ha repetido Y él dice Bueno Si cuando habían Doce Había un Judas Nosotros Dentro de la obra Somos muchos Pastores Somos Uh Casi Casi Dos mil Jefes Misiones Yo no quiero Que ninguno Ninguno De los jefes Misiones Ninguno De nosotros Seamos Judas Pero no No hay nada De raro Que haya un Judas Por ahí No Y si Con doce Había uno De dos mil De dos mil Cuántos De Imagínese Si nada más Sacamos el diez por ciento Es un buen lote Pero no Dios no es libre Hermano Dios no es libre Dios no es libre Nosotros no somos Judas Que Dios nos ayude Para ser fiel al Señor Que no vendamos al Señor Por un pedazo de carne Que no vendamos al Señor Por una tontería Por un gorro de tuza Una cerveza Que no vendamos al Señor Traicionando la obra de Dios Una persona Que un Judas Una persona Que se le entregue A una iglesia Formal Tu recibo aquí Como pastor Y bueno Muy bien A los tiempos Llega Y quiere agarrarse Todo Esto es mío Pero quien te lo dio Chicos No yo estuve aquí Tanto tiempo Esto es mío Ese es un Judas Donde se encuentre Donde se mete un Judas Un traidor A la obra de Dios Un traidor A las autoridades De la obra Los cuales lo pusieron ahí Para que sirviera Y entonces sale Como un traidor Un Judas Que Dios nos ayude Que no caigamos En ese terreno A vender La bendición Por un pedazo de terreno Por una casa La bendición De Dios Vale mucho más Que eso Que Dios nos cuide Y nos ayude Para ser fiel Y no Caigamos En el terreno De los Judas Que existen Por cantidad Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Amén Cuidado con el espíritu De Judas ¿Verdad hermano Juan? Cuidado con el espíritu De Judas El versículo 49 Termina diciendo ¿Heriremos espada? Termina siendo una pregunta Pero en el 50 Dice lo siguiente Y uno de ellos Hirió a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Acá Hicieron una pregunta En el versículo 49 Y en el 50 No esperaron la respuesta Se adelantaron A los acontecimientos Que tremendo Cuando usted y yo Hacemos una pregunta Pero No esperamos la respuesta Llegamos y le oramos a Dios Señor Mira Respóndeme esta petición Que estoy haciendo Señor Necesito esto Pero no esperamos La respuesta de Dios A ver si es positiva A ver si es negativa O nos dice que esperemos Entonces acá dice Y uno de ellos Hirió a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja Entonces Este discípulo del Señor Quiso defender a Jesús Él quiso hacer El El Iron Man Aquel Aquel De defender Pues no El Señor no necesita Que lo defendamos Él es el todopoderoso Él es el El omnipotente Pero Entonces este discípulo Quiso defender a Jesús Llegó Y hirió Y al hacer eso Al adelantarse A los acontecimientos Al no esperar La voz de Dios La voz de mando Pues cometió un error Cometió un error Y nosotros cometemos errores Cuando no estamos alineados Cuando estamos divagando En algún pensamiento Cuando estamos divagando En algún consejo Pues cometemos errores Entonces Uno de ellos Hirió Hirió Pero el Señor Bueno El Señor no le gustó esto Porque es que al Señor No le gusta que nosotros Lastimemos Y si nos damos cuenta Acá en estos días No vamos a usar una espada De esa Con la que Con la que usó Este discípulo De aquel tiempo Que corta No En este tiempo Nuestra espada Es la palabra de Dios Usted como ministro de Dios ¿Cómo está usando La palabra de Dios? ¿Será que usted está usando La palabra de Dios Para lastimar Para herir Para matar a otra persona Con sus palabras Que usted En vez de usar La palabra de Dios Para edificar Para restaurar Para consolar Usted la está utilizando Para su beneficio Pues hay que escudriñar Nuestro corazón Nuestra mente Para ver Cómo estamos utilizando La palabra del Señor Porque este hombre La espada Es buena Pero la espada No tiene un mal uso Sino el que nosotros le damos La palabra La palabra Sirve para redarguir Para restaurar Entonces Este discípulo Usó su herramienta Eso Su espada Para lastimar Para herir Entonces dice Uno de ellos Iría a un siervo Del sumo sacerdote Y le cortó La oreja derecha Es decir Porque cuando usted Usa la palabra Que es edificación Que es de restauración Usted la utiliza Para lastimar Para herir La otra persona Mire Se cae totalmente Se muere Quizás no físicamente Pero espiritualmente Se muere Dice No ya yo no me congrego Porque ese pastor Como decía Mi hermano Juan Luque Que lo que hace Que Jesús no No llegó Y no mal impuso A Judas allí Sabiendo que era Judas El que lo iba a entregar Entonces hay ministros O hay personas Pues que mal imponen A otras Utilizando la palabra De Dios Pues hay que saber Cómo utilizamos La palabra de Dios Que no sea Para lastimar A nuestros consiervos A nuestros hermanos A nuestros amigos Sino para que más bien Ellos lleguen al Señor Restauren su vida En Cristo ¿Por qué? Porque acá Este discípulo Pudo haber dicho No ya va Este es el Señor Jesucristo Pudo haber hablado Pero él no esperó La respuesta de Dios Qué triste cuando usted y yo Le tenemos una petición Delante del Señor Pero no esperamos Su respuesta No esperamos Lo que Dios quiere Para cada uno de nosotros Por eso es que después Sufrimos las consecuencias Sufrimos los errores Dice el versículo 51 Entonces respondiendo Jesús Y dijo Basta ya Jesús se le enojó Jesús se puso firme Basta ya ¿Por qué? Porque al Señor No le gustan los pleitos Al Señor No le gustan Esas discusiones Entre nosotros Como hijos de Dios No podemos estar Entre nosotros Como hermanos en Cristo Estar en disputa Al Señor No le gusta eso Y como le acabo de decir El Señor no necesita Que lo defendamos Porque Él es todopoderoso Nosotros solamente Tenemos que dar la palabra Y el Señor Se encarga de lo demás Entonces el Señor Le dijo Basta ya Dejar Le dijo al discípulo Le jaló las orejitas Por allá Y le dijo Basta pues Vamos a dejar Las discusiones Vamos a dejar Los pleitos Entre nosotros Porque nosotros A paz nos ha llamado Dios A reconciliación Nos ha llamado El Señor A edificación Entonces sigue diciendo Y tocando su oreja Le sanó ¿Por qué? Porque cuando hay paz Hay tranquilidad Hay restauración Hay amor El Señor se puede Puede hacer milagros Puede restaurar corazones Entonces Nosotros lo que tenemos Es que dejar Que el Señor actúe Si nos vamos Al capítulo Al capítulo 26 De Mateo Dice desde el versículo Desde el versículo 50 Dice 51 Dice Pero uno de los que estaban Con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada E hiriendo A un siervo Del sumo sacerdote Le quitó la oreja El 52 Dice Jesús le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos los que tomen Espada A espada Perecerán Si usted Lastima Si usted hiere Usted no va a pretender Que también le vaya De esta manera Entonces El Señor Lo que quiere Es que nosotros Tengamos misericordia Porque siendo misericordiosos Nosotros También vamos a obtener Misericordia De nuestros consiervos De nuestros hermanos Alrededor Pero que es lo que el Señor Nos quiere enseñar En esta noche En esta mañana Que tengamos misericordia Que no nos adelantemos A los acontecimientos Que escuchemos La respuesta de Dios ¿Por qué? Porque que importante es Como dice el salmista Pacientemente Esperé a Jehová Aquí en el versículo 49 Le hicieron una respuesta Pero este discípulo Se adelantó En el versículo 51 Y cometió el error En el que Se adelantó En el acontecimiento En el versículo 50 Y se cometió el error En el versículo 51 Entonces Lo importante Es que usted y yo Esperemos la respuesta de Dios Para que no cometamos locura Porque en el Señor Lo que debe haber Es edificación Restauración Para las almas Que Dios me les bendiga Y que Dios me les guarde Gloria a Dios Tremendo caso Está aconteciendo acá La gente Una turba Buscando a Jesús Para llevárselo Preso ¿Qué había hecho el Señor? Nada Ayudar a la gente Que necesitaba Pero siempre La envidia hermano La envidia es terrible La envidia es terrible La gente estaba celosa Porque las multitudes Seguían a Jesús Y habían abandonado La religión pagana Y ahora estaban siguiendo A Jesucristo Y entonces Los sacerdotes De ese tiempo Se molestaron Y andaban buscando La forma De agarrar al Señor Y llevárselo Y aquí vemos Que cuando llegaron En la noche Al monte Donde estaba el Señor Orando Uno de los discípulos Sacó su espada El apóstol Pedro Fue Simón Pedro Sacó la espada Lo que pasa es que Él no era espadachín Él era Pescador Tarrallero Si tira la atarraya Lo agarra completico Pero sacó Fue la espada Y el Señor El Señor No le gusta la violencia La Biblia dice Que agarró La oreja hermano Y le soldó La oreja Yo estoy seguro Que ese soldado No se movió Más de allí Ese no se movió De allí Quedó fue Perplejo De las cosas Que el Señor De lo que el Señor Había hecho en su vida Versículo 52 Me corresponde Estamos en Lucas Capítulo 22 Y Jesús dijo A los principales Sacerdotes Y a los jefes De la guardia Del templo Y a los ancianos Que habían venido Contra él Como contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Oiga bien Todos los que salieron En contra del Señor Jesucristo Sacerdote Jefe de la guardia Del templo Los ancianos Que el Señor Libre los ancianos Que no vayamos En contra De los mandamientos De las ordenanzas Del Señor Los sacerdotes Jefes Que están en el templo Que nosotros Vamos a obedecer A lo que el Señor Nos ha encomendado Lo que el Señor Nos ha dicho No vayamos A ir en contra De los mandatos Del Señor Porque comienza A meterse la envidia En nuestro corazón Porque mandan A fulano Porque fulano Siempre le dan Participación Y a mí no Bueno usted Algo está haciendo En el templo Algo está haciendo En la casa del Señor Entonces no vaya En contra De los mandatos Y ordenanzas Que se establecen Dentro de la iglesia Porque es dirección De Dios Cuando nosotros Nos levantamos Estamos en contra Del Señor Sucede lo mismo Que aconteció Aquí en el arresto De Jesús Se levantaron Los principales Sacerdotes Los guardias Del templo Los ancianos Hablando Comentando Vamos a dejar Quieto el asunto No vamos ahí En contra De la voluntad Del Señor Dice el versículo 53 Habiendo estado Con vosotros Cada día En el templo Hablándole Jesús No extendiste La mano Contra mí Mas esta Es vuestra hora Y la potestad De las tinieblas O sea que El diablo Siempre acecha En la oscuridad En las tinieblas Por eso el Señor Jesucristo En una oportunidad En Marcos Marcos capítulo 4 Versículo 35 Dice que ese día Cuando llegó la noche El Señor le dijo A sus discípulos Pasemos al otro lado Porque cuando llega la noche Llegan los problemas Llegan las dificultades Siempre lo hemos dicho Ustedes Cuantas oportunidades Hermanos del cielito Los que me están viendo Pasan todo el día tranquilos Pero cuando llega la noche Comienzan los problemas Las enfermedades Que le duele la cabeza Que le duele Que le duelen las muelas Que le duele el estómago En la noche Siempre ocurren los problemas Siempre ataca el diablo Que el Señor lo reprenda Pero si nosotros Estamos con Jesucristo Siempre vamos a permanecer Como de día Porque el Señor Es la luz del mundo Bendito sea su nombre Para siempre La gente mala Siempre actúa de noche Busca Como esconderse Tratando de De que la gente No lo vea Sin embargo Los que tenemos Al Señor Jesucristo La Biblia dice Que venimos a la luz Para que la gente Se dé cuenta Que nuestras obras Son hechas en Dios Así que usted No anda escondiéndose Por allá Detrás de excusas Que ni siquiera Tienen ni pies Ni cabeza No, no, no Mire la mentira Tiene patas cortas Tarde o temprano Se va a descubrir El que anda en mentira El que anda escondiéndose Haciendo cosas malas El ojo de Dios Está sobre toda la tierra El Señor El Señor te está observando Así que no actúes Como de noche Escondido por allá No, el Señor Te está viendo Tú eres un hijo De la luz No eres un hijo De la tiniebla Ven a la luz Haz tu obra en luz Publica la palabra No te encierres Hable la palabra Del Señor Aquí el Señor Está exhortando A estos sacerdotes Y lo tremendo Del caso hermano Que ni siquiera Eran gente Del gobierno La misma gente De la iglesia Los sacerdotes Esto es algo Muy grande Para que nosotros Analicemos Los sacerdotes De la iglesia Los que guardaban El templo Los ancianos De la iglesia En contra Del Señor Jesucristo Que Dios Tenga misericordia De su pueblo Que no vayamos En contra De las cosas Del Señor Nosotros los pastores Hoy somos los sacerdotes De la iglesia Nosotros somos Los ancianos Que el Señor Nos ha puesto En medio De su pueblo Entonces no vayamos A chocar Contra las ordenanzas Del Señor Nosotros lo que tenemos Que decir Ordene Y entendido Lo que se diga De parte del Señor Eso vamos a hacer Oiga Estimado amigo Estimado hermano No ande como hombres De las tinieblas Hay una lucha Entre la luz Y las tinieblas Entre lo bueno Y lo malo Entre Dios Y el diablo En que equipo Está trabajando usted En el equipo De la luz O en el equipo De las tinieblas Como esta gente Le recomiendo Que trabaje Para el equipo De la luz Para el equipo De los buenos Porque somos siempre Entonces vamos a actuar Siempre con transparencia No por allá Oculto No con cosas Extrañas No, no, no Vamos a trabajar En la luz Porque el Señor Nos ha llamado Que seamos La luz del mundo No solamente Como organización Sino como pueblo De Dios Como iglesia del Señor Somos la luz del mundo No trabaja en oscuridad Que Dios le bendiga Y Dios le guarda Continuamos Y llegamos Al versículo 54 Y tiene como título Ya cambiamos De título Estábamos viendo Arresto de Jesús Y el título Que tiene acá La Biblia Dice Pedro niega A Jesús Dice Y prendiéndole Le llevaron Y le condujeron A casa de Simón Del sumo sacerdote Y Pedro Le seguía De lejos Y habiendo Ellos Encendido fuego En medio Del patio Se sentaron Alrededor Y Pedro Se sentó También Entre ellos Que Importante Ver esto Porque Como cambia La persona De un momento A otro Pero estaba Analizando esto Es que una cosa Es enfrentar Al enemigo Bien armado Y otra cosa Enfrentarlo Desarmado Pedro Al comienzo Estaba muy guapo De verdad Estaba guapo De verdad Una vez le dijo Al Señor Señor Si es que si Lo que es con usted Es conmigo Señor Para usted Y para mí Bueno lo que salgan Pero Pedro cargaba La espada En la cintura Pedro cargaba La peinilla Colgando Pero cuando El Señor Le dijo Que no era Con la Con la espada Entonces Prácticamente El Señor Deja a Pedro Desarmado Ahí es cuando Entonces Pedro Se retira Y empieza A seguir el Señor Entonces Desde lejos Porque se sintió Desarmado De donde Está usted Siguiendo Al Señor Lo está Siguiendo De cerca O lo está Siguiendo Desde lejos Aquí nos Encontramos a Pedro Que empieza Ahora a retirarse Cuántas personas Hay Hablaba acá Con el pastor Clemente Dice Que una Cosa Es decir Soy Evangélico Y otra Cosa Es cuando Llega El momento De la Prueba Cuando Llega El momento Difícil Allí es donde Se prueba El verdadero Cristiano El que Resiste La prueba El que No Se aparta Del Señor Por una Prueba Hay personas Que por Cualquier Cosita Se alejan Del Señor Por cualquier Por una Mínima Prueba Por una Mínima Cosa Entonces Se apartan Del Señor Y ya Aparecen En otro Lado Aquí nos Encontramos Estas son Experiencias Que quedaron Escritas En la Biblia Y la Biblia Dice Que estas Cosas Son para Nuestras Enseñanzas Pedro Uno De los Doce También Ya el Hermano Juan Luque Explicó Que uno De los Doce Lo Entregó Llamado Judas Pero aquí Nos Encontramos A otro De los Doce También Llamado Pedro Que ahora Lo está Negando Ahora Lo niega Lo está Siguiendo Desde lejos Se aparta Del Señor Y empieza A seguir Al Señor A una Larga Distancia Ya no Anda Junto Con el Señor Y lo Más Triste Que vemos Aquí Es que Al lugar Donde Llegan Donde Llevan Al Señor Pedro Llegó A ese Lugar También Pero Ya no Llegó Para estar Junto Con el Señor Dice Que la Gente Los Que Prendieron Al Señor Prendieron Fuego Prendieron Candela Para Calentarse Porque Era Durante La Noche Y Entonces Dice Que Pedro También Estaba Allí Metido Entre Ellos Hay Que Tener Mucho Cuidado No Vaya A Ser Que Muchos Cualquiera De Nosotros De Los Que Estamos Acá O De Los Que Están Oyendo O De De Semana Santa O Después De Semana Santa O En Otra Próxima Semana Santa Que Llama La Gente No Vaya Aparecer Por Ahí Con Esa Montón De Gente Que Se Visten Demorado Y Cargan Una Una Cruz Atravesada En La Espalda No Vaya A Ser Eso Sino Que Sea Usted De Eso Que Permanezca Aunque Venga La Lucha Aunque Venga La Guerra Aunque Venga La Persecución Aunque Se Levante Lo Que Se Levante Usted Siga Sirviéndole Al Señor Entre Luchas Y Pruebas Pero Usted Le Sea Fiel Al Señor Porque El Señor Es Nuestro Ayudador Que Dios Te Bendiga Y El Señor Te Guarde Toda La Gloria Sea Para El Señor Jesucristo Bueno Me Corresponde Al Versículo 56 Y 57 De Lucas Capítulo 2 Y Dice De La Siguiente Manera Dice Lucas Capítulo 22 Quise Decir Dice Pero Una Criada Al Verle Sentado Al Fuego Se Fijó En Él Y Dijo También Y Dijo También Este Estaba Con Él Pero Él Lo Negó Diciendo Mujer No Lo Conozco Yo Quiero Tomar Las Últimas Líneas De Lo Que Leyó El Pastor Reinaldo Dice Y Pedro Se Sentó También Entre Ellos La Pregunta Que Dios Nos Hace En Esta Preciosa Mañana Cielito Cielote Iglesia Amada De Jesucristo Con Quien Te Está Sentando Tú Es Es Pregunta Que Dios Nos Hace La Biblia Dice Que La Luz No Tiene Comunión Con La Tiniebla El Texto Que Leyó Nuestra Hermana Arangeli Que Le Correspondió Dice Que Pedro Sacó Su Espada Y Cortó La Oreja De Aquel Hombre Soldado Llamado Marco Vemos Que Ahí Pedro Cuando En Ese Momento Estaba Defendiendo Al Maestro Pero Cuando Se Encontró En El Aprieto Cuando Se Encontró Bien Allá Con La Cosa Con La Cuestión Con Aquella Aquel Problema Empezó A negar Al Señor Entonces La Pregunta Que El Señor Nos Hace Es Con Quién Te Estás Sentando Tú Hermano La Biblia Dice Que El Que Se Avergüenza Del Señor Jesucristo Acá En La Tierra Delante De Los Hombres Él Se Avergonzará Delante De Su Padre Que Está En Los Cielos Vamos A servirle Al Señor Con Alegría Vamos A servirle A Dios Como Él Quiere Que Le Sirvamos Pedro Lo Vemos Nosotros Acá Como Pedro Le Dijo Al Señor En Una Oportunidad Señor Hasta Mi Vida La Daré Por Ti Y Aquí Vemos Que Cuando Al Señor Lo Apresan Cuando Señor Lo Llevan A Preso Lo Agarran Lo Encadenan Pedro Comenzó A quedarse De lejos Mirando Al Señor Mirándolo De lejos Cuántas Personas Ahorita Cuando Estaba Hablando Nuestro Hermano Reinaldo En Estos Tiempo En Estos Tiempo Querido Hermano Querido Hermana En Estos Tiempo Como Dicen La Gente Llamada La Semana Santa Para Mí Toda La Semana Son Santa Y Todos Los Días Son Santos Aparece El Abuelo Aparece La Abuela Aparece El Tío Aparece La Tía Tantos Años Que Tiene Las Tías Por Allá Y Aparece Tráigaselo Al Matutino No Vaya Al Río Tráigaselo Al Matutino No Mire Los Matutinos De Lejos Mire Lo De Cerca Porque Es Muy Importante Nosotros No Se Vaya Para Los Ríos En Estos Tiempo Que Estamos Es Peligoroso Ir A Las Playas Ir A Los Ríos Ir Al Campo En Ver De Nosotros Estar Aquí Dentro Los Atrios Del Señor El Sarmista Lo Dijo Una Cosa Es Demandado A Jehová Y Esta Buscaré Que Esté Yo En La Casa De Jehová Todos Los Días De Mi Vida Usted Yéndose Para El Río Déjeme Decirle Que No Es Malo Usted Puede Ir Al Río Tranquilamente Usted Puede Ir Al Campo Pero Un Día Como En Estos Tiempo No Puede Porque Aquí Estamos Levantando Al Nombre Del Gran Yo Soy Que El Tercer Día Resucitó Así Que Querido Amigo Querido Amiga El Mensaje Para Usted Vuelva A Jesucristo Y Venga Jesucristo Para Que Quiere Que Le Sirvamos Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Muy Bien Ahora Vamos A la Conclusión De Estos Matutinos La Conclusión Se En Éxodo Capítulo 14 Versículo 16 Y El Versículo 17 Ya Nuestro Hermano Director Nacional De La Obra Evangélica Luz Del Mundo Acá En Venezuela Juan Rafael Luz Que Está Preparado Para Enseñarnos En Esta Conclusión Nuestra Hermana Arangeli Flores Nos Ayuda Con La Lectura Adelante Hermano Amén Leemos la Bendición Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Y tú Alza Tu Vara Y Extiende Tu Mano Sobre El Mar Y Dividiéndolo Y Entro Y Entren Los Hijos De Israel Por En Medio Del Mar En Seco Y Aquí Yo Endureceré El Corazón De Los Egipcios Para Que Lo Sigan Y Yo Me Glorificaré En Faraón Y En Todo Su Ejército En Sus Carros Y En Sus Caballerías Padre Gracias Señor Por Esta Palabra Que Tú Nos Vas Y Nos Estás Dando En Esta Mañana Usa Los Labios De Mi Pastor Juan Luquez Y De Cada Una De Las Dinamitas Señor Háblanos Como Cada Día Lo Hace Señor En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Gloria al Señor Que Dios nos bendiga Estamos listos Para La Palabra del Señor Estamos ubicados En El Libro De Éxodo Éxodo Capítulo 14 Estamos Viendo Ya Se Acerca Lo Que Sucedió Con El Pueblo Israel Cuando Salió De Egipto Como Jehová Se Manifestó A Ellos Pero Siempre La Duda Cuando Se Nos Presenta La Dificultad De A veces Que Se Nos Olvida Los Versículos De La Biblia Moisés Cuántas Veces Jehová Le Dijo Lo Que Tenía Que Hacer Y Se Presenta Tremendo Problema No Era Un Problema Cualquiera No Era Una Cosa Así Suave Era Difícil Difícil Y Moisés Encontrándose En esa Situación Él Lo Que Hizo Fue Clamar A Dios Porque Que Más Le Quedaba Los Enemigos Estaban Detrás Faraón Con Todo Su Ejército Ellos No Tenían Escape Humanamente Hablando Porque Los Enemigos Detrás De Ellos Y El Mar Al Frente Mira Atravesar El Mar No Es Tan Fácil No Es Tan Fácil Un Río Que Es Menos Que Un Mar Claro Y Fíjese Que Se Hace Difícil 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 Y No Eran Dos Personas Se Calcula Como Dos Millones Y ¿Cuántos Serían? Pero Lo Niños Jóvenes Adultos Y Viejitos Hermano Y Moisés No Sabe Qué Hacer Y La Gente Por Otro Lado ¿Cómo Es Posible Que Nos Trajiste Aquí Para Que Nos Fuera Dejado Morir Allá En Egipto ¿Por Qué Nos Trajiste Acá Morir Aquí Hermano La Gente Criticando Eso Tiene Que Ser Muy Fuerte Hermano Muy Tremendo Tenía Dos Enemigos Moisés El Pueblo Y La Situación Que Tenía Al Frente Cómo Hacía O sea Dónde Escapaba Pero El Señor Y el Mismo Moisés Le Dijo Al Pueblo Que Tuvieran Ánimo Que Jehová Se Iba A Manifestar Pero Hay veces Que Las Cosas Se Nos Olvidan Hermano Hay veces Que Nosotros Hablamos Le Decimos Al Que Está Enfermo Le Dicimos No Te Preocupe Jesucristo Te Va A Sanar Pero Cuando Nosotros Nos Enfermamos Quien Nos Dice La Palabra A Nosotros Y Se Nos Olvida Lo Que Le Dijimos A Fulano A Sustano Al Otro Con Tanta Fe Nosotros Le Dicimos No Te Preocupe Jehová Está Contigo Y Te Va A Sanar Ahora Mismo Y Cuando Nosotros Estamos Medio Espaturrado Entonces No Nos Recordamos De Lo Que Le Dijimos A Fulano De Tal Y Esto Nos Echamos A Morir Nosotros Esas Son Cosas De Humanos Pero Que Bueno Es Que Nosotros No Apartemos Nuestra Mirada Del Señor Y Que Tengamos Claro El Señor Nos Manda A No Tener Temor Porque Yo Jehová Estoy Contigo Como Poderoso Gigante Dice Que Su Mano Su Diestra Su Diestra La Mano De Dios Nos Sostendrá Y Aquí Dice La Biblia Le Dice Entonces Jehová A Moisés Porque Le Dice Una Cosa Importante Le Dice Pero Por Que Clamas A Mí Si Tú Sabes Lo Que Tienes Que Hacer Hay Dice Que Nosotros Nos Ponemos A Orar Donde No Hay Que Orar Lo Que Hay Que Hacer Es Actuar Accionar Accionar Porque Ya Él Lo Hizo Él Lo Prometió Y Nosotros Lo Que Tenemos Que Creerlo Creerlo Que Él Va A Hacer Lo Que Nosotros No Podamos Hacer Entonces Jehová Le Dice Pero Pero Por Que Clamas A Mí Y Le Da Una Orden El Verso 16 Dice Y Tú Alza Tu Ara Alza Tu Ara Y Extiende Sobre El Mar Y Divídelo No Es tan fácil No Es tan fácil Dividir El Mar Yo Estuve Por ahí Por ese Lado El Mar Rojo Cuando Uno Va Hacia Israel Pasa Por ahí Y Se Ve El Lugar Donde El Pueblo Pasaron Hermano Divídelo Y Entren Los Híros De Israel Por En Medio Del Mar En Seco No No Es que Bueno Vamos a Ver Si se Abre El Mar Divídelo A ver Que Sucede No La Orden Era Que Lo Dividiera Que El Mar Tenía Que Abrirse Y Que El Pueblo De Dios Tenían Que Pasar En Seco El Asunto Es Creerlo El Asunto Es Accionar El Asunto Es Decidirse A Obedecerle A Dios Nosotros Hay veces Que Así como Como si Si o No Hay veces Que Nos Llaman Para hacer Una oración Por alguien Y Entonces Pensamos Que quizás No No se va a Sanar Las dudas Vienen Pero Pero si Nosotros Creemos De Verdad Con Certidumbre De Fe Que Dios Lo Ha Prometido Y Que Lo Hace Hermano Viviríamos Mejor Viviríamos Pero En Victoria Continuamente La Orden Fue Que Levantara La Vara Extendiera Su Mano Sobre El Mar Y Dividir El Mar No Le Digo Si Puedes Hacerlo Lo Vas A Dividir Y Dice Y Entre Los Hijo Israel Por En Medio Del Mar En Seco No Era No Era Así Que Bueno Por La Rodilla No Se Preocupe Van A Pasar Pero El Agua Le Va A Dar En La Cintura Pero No Quizás Por Los Hombros Pero Van Van A Pasar Nadando No Se Preocupe De Alguna Manera Van A Pasar En Seco Así Lo Dijo Dios Y Dice El Verso 17 Y Aquí Yo Enduleceré El Corazón De Los Egipcios Para Que Los Sigan Y Yo Me Glorificaré En Faraón Y En Todo Su Ejército En Sus Carros Y En Su Caballería Vamos A Darle El Toque Final Este Asunto Ya Está Bueno Han Echado Demasiada Broma Este Faraón Ha Molestado Demasiado Me Tiene Molesto Ya Ese Pelón Ya Demasiado Se Ha Metido Demasiado Eso Yugó El Pueblo Los Puso Como Esclavos Los Maltrató No Puede Ser Ya No Aguanto Má Así Que Le Llegó El Turno A Faraón Y A Su Ejército Yo Me Voy A Glorificar Tranquilo Súmbale Que Yo Me Encargo De Lo Demás Yo Me Voy A Glorificar En Medio De Los Egipcios Demostrarle Que Con Quien Con Quien Se Haga Metido No Es Cualquier Cosa Hay Hay Caer En Las Manos De Un Dios Vivo Ellos El Faraón Pensaría No Yo Me La Estoy Comiendo Yo Les Digo Que Si Y Mañana Digo Que No Y Ahí Los Tengo Se Van Y No Se Van Se Van Y No Se Van Pero Ya Está Estar Cumulando Viejo Lo Estaba Engordando Le Estaba Echando Comidita Ahí Para Que Se Creyera Pero Ya Le Llegó Su Tiempo Yo Creo Que Jehová Le Da Tiempo A Las Personas Que Se Arrepientan Le Da Tiempo Para Que Cambien Si No Lo Hacen Entonces Jehová Entonces Tiene Que Actuar De Otra Manera La Orden Era Dividir El Mar La Gente Van A Pasar En Seco Yo Me Voy A Glorificar Yo Voy A Endurecer El Corazón De Faraón Porque Tengo Que Darle El Corte Final Si Lo Dejo Hasta Ahí Queda La Historia Incompleta Si Él Se Queda Y No Pasaba Nada Esto Queda Incompleto Para Que Este Completo Tiene Que Tengo Que Hacer Hay Personas Que Hacen Lo Malo Y Lo Malo Y Piensan Que Nadie Se Burlan De La Justicia Se Burlan De Los Jueces Se Burlan De Todo El Mundo Y Piensan Que Van A salir Airosos Todo El Tiempo Se Equivoca Mi Amigo Mi Amiga Porque Todo Tiene Su Tiempo Un Día Tiene Que Rendir Cuenta Ante El Señor Un Día El Señor Le Jala La Cabullita Y Se Va A Cuenta Que Es Peligroso Meterse Con Jehová De Los Ejércitos Así Que Quizás El Mar Que Usted Tiene Delante No Es Aquel Mar Pero Puede Ser El Mar De La Enfermedad Puede Ser El Mar De La Crisis Económica Puede Ser Problema En Su Matrimonio Puede Ser Problema Cualquiera Que Sea De Ellos Pero El Señor Te Ordena A Dividirlo Y Tú Puedes Pasar Por En Medio De Los Problemas Así Como Pasó El Señor Jesucristo Cuando Lo Querían Desprenderlo Por Un Barranco Para Que Se Matara El Señor Tranquilamente Pasó Por En Medio De Ellos Y Ellos No Lo Vieron Eso Mismo Hará Con Nosotros El Señor Si Lo Vemos A Él Aunque Sea Muy Grande Ese Mar Aunque Sea Muy Grande Su Problema El Señor Le Va A Hacer Pasar En Victoria Por En Medio Del Problema Y Usted Va A Ver La Gloria Del Todopoderoso En Su Vida Viremos Al Señor Tal Como Él Es Que Es Poderoso Para Librarnos De Cualquier Atropello Satánico Que El Señor Lo Reprenda Así Que No Se Medrente Ante El Mar Ante El Problema Ante La Dificultad Dios Está Con Nosotros Y Nos Va A Ayudar Hoy Mañana Y Siempre Que Dios Me Lo Bendiga Y Que Gloria a Nuestro Dios Que Dios nos Bendiga A Todos Y A Todos Los Que Están Oyendo Y Los Están Viendo Estos Gloriosos Matutinos Parece Que Es Bien Propicio El Tema Y Más En Estos Tiempos Gloria al Señor Donde Nuestra Confianza Número Uno Debe Estar Plasmada En Dios Porque Es Al Dios Que Nosotros Servimos Es El Dios Que Nos Puso Nombre El Texto Que Me Ha Correspondido Explicar En El Libro De Éxodo Dice Jehová Peleará Por Vosotros Y Vosotros Estaréis Tranquilo Vuelvo Y Repito Parece Que Es Bien Propicio El Tema Para Nuestras Vidas Hoy En Día Y Hemos Venido Estudiando Acerca De Este Hombre Llamado Moisés Todo A Todos Aquellos Problemas Que Vivió Para Sacar Este Pueblo Este Pueblo Escogido Por Dios Todo Lo Que Tuvo Que Sufrir Todo Lo Que Tuvo Que Padecer Luego Que Este Hombre Cumple Lo Que El Señor Le Ha Encomendado En Sacar El Pueblo De Egipto De Mano De Faraón Luego Que Empieza El Recorrido En El Desierto Es Donde No Empieza Sobre Nosotros Que Nosotros No Podamos Llevar Y Es Necesario Que Entiendas Tú Que Estás Oyendo Y Estás Viendo Este Tema Es Para Tu Vida Tú Que Dices No Puedo Más Tú Que Dices Ya Todo Se Acabó No Hay Nada Lo Que Nosotros Confesemos Así Será Si Tú Día Tras Dices No Hay Nada No Hay Nada Pues No Va Haber Nada Nosotros Tenemos Que Decir Si Hay Aunque Veamos La Situación Difícil Nosotros Tenemos Que Decir La Situación Va A Mejorar Nuestro País Venezuela Va A Mejor Porque El Señor Nos Ha Llamado A Declarar Lo Que Nuestros Ojos Aún No Ven Y No Me Salgo Del Tema Gloria al Señor Donde Dice Que Jehová Peleará Por Vosotros Y Nosotros Estaremos Tranquilos Estaba Bastante Nervioso Obviamente Veían Los Enemigos Que Venían Tras Ellos Y No Para Echar Cuento No Para Contemplarlo Sino Para Pelear Para Acabar Con Ellos Pero Todo Esto Déjeme Decirle Que Era Un Plan De Dios Para Mostrar Su Poder Porque Dice En Los Textos Anteriores Que El Señor Endureció El Corazón De Faraón Para Que Persiguiera Al Pueblo Pero Cuando Este Pueblo Ve Los Enemigos Empiezan A Quejarse Pero Tiene Que Haber Uno Que Siempre Diga Tranquilo Jehová Peleará Por Nosotros Y Nosotros Estaremos Tranquilos Yo Puedo Imaginarme A Moisés Lleno De Valentía Yo Puedo Imaginarme A Moisés Lleno Del Espíritu Santo Diciéndole Al Pueblo No Tema Porque Jehová Está Con Nosotros Esa Palabra Es Con Nosotros No Temamos Iglesia No Temas Aunque Vean La Situación Difícil Jehová Está Con Nosotros Una Oportunidad Un Hombre Pudo Decir De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Recuerda Jehová Peleará Por Nosotros Es Él El Quien Pelea Mía Es La Venganza Yo Pagaré Dice El Señor Es Él Quien Pelea Por Nosotros Entonces Nosotros Vamos A Estar Tranquilos Porque Nuestro Padre Celestial Está Peleando Por Nosotros Está Peleando Continuamente Por Ti Por Mi Gloria Al Señor Que Dios Te Bendiga Y Que Dios Te Guarde Aleluya Gloria a Dios Que Dice Dice La Palabra El Señor Entonces Jehová Dijo A Moisés Por Que Clamas A Mí Dí A Los Híros De Israel Que Marchen Amén Vemos Que Moisés Encontra En Una Situación Difícil Verdad Porque Él Había Sacado El Pueblo De Israel De Egipto Bendito Seamble El Señor Y Cuando Llegan Al Mar Verdaderamente Él No Vio Camino Alguno Para Pasar Con El Pueblo Y Vio Que Faraón Lo Estaba Persiguiendo Bendito Seamble El Señor Juntamente Con El Ejército Y Vemos Que Moisés En Ese Momento Clamó A Dios Le Dijo A Dios Pero A Clamándole A Dios Angustiado Porque El Pueblo Estaba Murmurando Contra Moisés Porque Lo Había Sacado De Egipto Bendito Seamble El Señor Y El La Palabra Del Señor Que Dios Le Dijo Porque Clamas A Mí Yo Le Hice Una Pregunta Pero Porque Tú Clamas A Mí Dile Al Pueblo Que Avance Dile A Los De Israel Que Avance Gloria a Dios Bendito Sombra El Señor Porque Hay momentos De Clamar A Dios Pero Hay momentos De Avanzar De Accionar Seguir Adelante Marchar Bendito Sombra Sin Nos Viene Bendito Sea El Nombre Del Señor Pero Vemos Que Hay Hombres Y Mujeres En El Pueblo De Dios Que Son Valientes Que Se Llenan De Valentía Y Le Dicen Al Pueblo Avance Siga Adelante Porque La Venida De Cristo Está Cerca Y Estas Son Señales De Lo Sea Nombre del Señor No Hay Que Quedarse Hay Que Avanzar Este Camino Porque Ya La Venida De Cristo Está Muy Cerca Alabado Sea Dios Y Es necesario Que El Pueblo Avance Que El Pueblo No Se Detenga Ni Por Las Luchas Ni Por Las Pruebas Ni Por Las En Venezuela Bendito Sombra El Señor Esas Son Señales De Que Cristo Viene Ya Bendito Señor Es Una Alerta Para El Pueblo Para La Iglesia De Dios Para Que No Estemos Durmiendo Si Alguno Está Durmiendo Entre El Pueblo De Dios Espiritualmente Es Necesario Que Despierte Y Se Levante Y Avance En El Nombre De Jesús Que Dios les Bendiga Esta mañana Gloria a Dios Gloria a Dios El Soy Jehová Cuando Me Glorifique En Faraón En Faraón En Sus Carros Y En Su Gente A Caballo Vemos Hermano Que A Través De La Dificultad De De Lo Que Estamos Pasando Hoy En Día En Nuestro País Nosotros Vamos A Salir Vitoriosos Porque Tenemos Al Dios Vivo Que Está Pronto Pero Pronto De Venir A Buscar Su Pueblo Así Que Nosotros No debemos Preocuparnos Por Todo El Acontecimiento Vemos Hermano Como Dios Se Ha Glorificado En Todos Estos Días Porque Hay Un Dios Que Está Clamando Hay Un Pueblo Que Está Clamando Está Ayudando Está Hoy En Día Dios Nos Pide Que Llevemos El Mensaje De La Palabra Del Señor Alertando A La Gente Como Moisés Ayudó Al Pueblo Nosotros Debemos De Ayudar Al Pueblo También A Nuestro País Muchas Quejas Mucho Ha Acontecido Todos Los Problemas Que Hay Que Si Cola Que Si Esto El Otro Pero Nosotros Estamos Confiados Porque Ya Nosotros Hemos Pasado Eso Nosotros Lo que Tenemos Que Interceder Cada Día Más Por Nuestro Pueblo Por Nuestra Nación Por Nuestro País Amén Y Por Nuestra Israel Gloria a Dios Bendeciendo Jesucristo Amén Gloria al Señor Que Dios Les bendiga En esta Mañana Al Cielito Y a Todos Los Que Nos Ven A Través De Luz TV Gloria al Señor Seguimos Con La Enseñanza Me Toca El Verso 19 Y 20 Y Dice Y El Ángel De Dios Que Iba Delante Del Campamento De Israel Se Apartó E Iba En Pos De Ellos Y Asimismo La Columna Y Asimismo La Columna De Nube Que Iba Delante De Ellos Se Apartó Y Se Puso A Espaldas A Sus Espaldas E Iba Entre El Campamento De Los Egipcios Y El Campamento De Israel Y Era Nube Y Tinieblas Para Aquellos Y Alumbraba A Israel De Noche Y En Toda Aquella Noche Nunca Se Acercaron Los Unos A Los Otros En Estos Dos Textos De La Palabra Del Señor Es Poquito El Tiempo Para Poder Enseñar Todo La Gran Bendición Que En 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 Los Versos De La Palabra Del Señor Vemos Como El Pueblo Iba El Camino Ya Estaba Acorralado Frente Al Mar Y Vemos Como El Ángel Que Iba Delante De Ellos Se Aparta Y Se Pone Atrás Y La Nube También Se Apartó Y Se Coló Detrás Y Se Colocó Detrás De Ellos Y podemos Ver Aquí Como Dice La Palabra Del Señor De Que La Nube Fue Para Confundir Y Para Eso Dios Está Puesto En Su Pueblo Para Que El Día Que Los Enemigos Se Levante Pues Él Se Encargará De Entorpecer Su Camino Y Fue Lo Que Hizo Con El Pueblo De Israel En El Momento Que La Nube Se Colocó Atrás Fue Tiniebla Para Ellos Y En El Momento Que Se Colocó El Ángel Pues Luz Resplandeció Y Alumbraba El Pueblo De Israel Hay Una Parte Que Me Llama Mucho La Atención Acá Y Dice Que Y Era Nube Y Tinieblas Para Aquellos Y Alumbraba Israel De Noche Y Toda Aquella Noche Nunca Se Acercaron Ellos Podemos Ver Que La Palabra Del Señor Nos Enseña De Que Esta Palabra Para Los Que Están Allá Hoy Día Para Nuestros Enemigos Para Los Que Dicen La Palabra Que Tienen Una Mente Animal Que No Entienden Esto Para Ellos Es Locura Mientras Que Para Nosotros Como Dice La Biblia En El Libro De Los Salmos 119 105 Para Nosotros Es Lumbrera Es Lámpara En Nuestro Camino Para Lumbrarnos Nunca El Dice La Palabra Del Señor En El Verso 20 E Iba Entre El Campamento De Los Egipcios El Campamento De Israel Era Nube Y Tinieblas Para Aquello Y Alumbraba Israel De Noche Y Toda Aquella Noche Y Nunca Se Acercaron Los Unos A Los Otros Mientras Nosotros Estemos De La Mano Del Señor Y No Andemos Murmurando Ni Criticando Como Andaba Que La Bendición De Dios Y Que Dios Iba Con Mano Poderosa Guiándola Siempre Estaban En El Suelo Y Siempre Teníamos Is Que Estarle Dando La Mano Y Levantándolo Nosotros No Debemos De Soltarnos De La Mano Del Señor Para Que Dios Siempre Nos Siga Alumbrando Y Nos Siga Ayudando En Este Camino En El nombre Del Señor El Enemigo No Nos Tocará Que Dios Les Bendiga Y Que Dios Les Guarde Se Acabó Ok Maravilloso Es el Señor Que Nos Ha Alimentado En Esta Mañana Ustedes Dirán Esa Gente Será Que No Tienen Trabajo Será Que No Tienen Nada Que Hacer Será Que No Tienen Perros Que Cuidar Pues Aquí Estamos Con La Bendición Del Señor Que Dios Bendiga A todos Los Que Nos Han Acompañado Pero De Verdad Verdad Usted Quizá Critique Bueno Y Esa Gente De Donde Sacan Todo Eso Bueno Jehová Lo Da Todo Para Usted Amigo Para Usted Amiga Le Recordamos Que No Estamos Aquí Porque No Tenemos Nada Que Hacer Ganas Tendremos De Salir Con La Familia Por A Pasear Como Los Demás Lo Hacen Pero No Venimos Para Acá Porque Aquí Está La Bendición De Dios Ok Vamos A Hacer La Oración Nos Corresponde La Oración De Arrepentimiento Que Tenemos Que Arrepentirnos No No Importa Donde Usted Se Encuentre No Importa La Religión Que Usted Tenga Lo Cierto Es Que El Señor Mande Que Nos Arrepintamos Eso Es Lo Corazón Vamos A Cerrar Los Ojos Y Vamos A Inclinar Nuestra Cabeza Y Vamos A Arrepentirnos Usted También Amigo Amiga No Se Quede Por Fuera Llegó Su Momento Repita Conmigo Y Diga Señor Jesús En Este Momento Te Doy Gracias Por Haberme Dado El Privilegio De Servirte Como Mi Salvador Lléname De Tu Espíritu San Necesito Esa Unción Necesito El Poder Para Mantenerme Firme Señor Jesús Si en algo Te he Ofendido Perdóname Límpiame Con Tu Sangre Incribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Señor Jesús Gracias Gracias Por Haber Muerto Por Mis Pecados Y Hoy Soy Salvo Por La Sangre De Jesucristo Señor Jesús Gracias Me Arrepiento Me Arrepiento De Todos Mis Pecados De Todos Mis Pecados De Ahora En Adelante Yo Sea Tu Hijo Y Tú Eres Mi Padre Señor Jesús Gracias Por Haberme Librado Del Infierno Soy Libre De La Condenación Y Ahora En Adelante Te diré A mis Amigos A mi Familia Que Soy Salvo Cristo Me Ha Salgado Gracias Señor A ti La Gloria Salvo A mi Familia Salvo A Todo Mis Vecinos Den Misericordia Y Dame Fuerza Para No Descarriar Quiero Congregarme En Una Iglesia Para Servirte Para Aprender Más De Tu Palabra Gracias Por Tu Espíritu Santo Que Me Guía A Toda Verdad Gracias Señor Amén 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 Amén